Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense, estamos comentando el día de hoy sobre la liberación que nos da el Espíritu Santo. Liberación de las prisiones, las cadenas mentales que muchas veces tenemos. Esa liberación profunda es la razón de ser de este encuentro, que lleva por título precisamente, libertad y liberación en el Espíritu. Hemos mencionado un total de siete prisiones, siete cadenas o siete prisiones, de las cuales queremos quedar sanos. Y en nuestra charla anterior nos hemos referido, pues realmente solo a una de ellas. Pero es que es muy importante tenerla clara y ver como el Señor obra con poder. Ahí estábamos hablando del resentimiento, que es uno de los nombres para ese odio que a veces llevamos adentro. Resentimiento por cosas que nos hicieron, resentimiento porque nos fallaron, resentimiento porque nos traicionaron. Y hemos visto que el remedio fundamental contra el resentimiento está en volvernos hacia Dios. Y hay una oración que parece que resulta bastante útil, una oración que le ha servido a muchas personas. Señor, cumple tu voluntad en, y ahí se dice el nombre de la persona. Si esa oración se repite muchas veces con fe, va siendo un efecto bendito de lavar el corazón, de disminuir la agresividad. Porque finalmente con el resentimiento, la persona que se está haciendo más daño eres tú. Así que cuanto más pronto entregamos esos sentimientos negativos, entregamos esos sentimientos, los depositamos a los pies de la cruz, más pronto experimentamos una vida nueva. No se te olvide que tener resentimiento es algo así como tomarse todos los días por la mañana una copa de veneno para empezar el día, una copita de veneno que por supuesto te destruye a ti. Otro dato importante que dijimos en la predicación de este día, y esto lo estoy recordando porque veo que hay un buen número de hermanos que apenas ahora se unen a nuestro encuentro. Otro dato importante es que la oración no tiene como presupuesto que yo ya esté tranquilo. Decíamos la frase aquella que se repitió varias veces. La oración no es el fruto de un corazón pacificado, sino que la paz es el fruto de un corazón orante. O sea que nosotros debemos entrar a la oración como estamos, así como estamos. Si estamos tristes o disgustados, fastidiados o exultantes, así como estamos, así entramos en oración. Y en el camino de la oración, el Señor nos va conduciendo, el Señor nos va guiando, nos va iluminando. Bueno, es tiempo de examinar algunas de las otras prisiones que encontramos. Recordemos, sin embargo, que estas explicaciones, aunque tienen un cierto valor, creo yo, son apenas una invitación para abrirnos luego en la oración. Porque es fundamentalmente en la oración donde Dios hace su obra en nosotros. Nunca está nuestro corazón más blandito, más dispuesto para que Dios escriba palabras nuevas. Nunca tanto como en la oración. Y esa disposición de la oración es realmente única. Yo espero que todos los que estamos aquí, abramos así el corazón para que el Señor realmente nos ayude a pasar la página y escriba palabras de libertad y de amor en nuestras vidas. Segunda prisión, el complejo de culpa. El complejo de culpa es algo así como un resentimiento, pero que se vuelve hacia la misma persona. El complejo de culpa es una acusación permanente que se repite en mis oídos y que me roba la alegría y que me quita mi derecho de Hijo de Dios. El complejo de culpa no sale del cielo, no tiene su origen en el cielo, sino en el infierno. Y esto lo afirmo con toda seriedad, porque precisamente uno de los nombres que tiene el enemigo malo, uno de los nombres que tiene el demonio es Satanás. Y la palabra Satanás quiere decir acusador. De manera que entrar en el complejo de culpa es algo así como tomar por consejero al demonio que nos está todo el tiempo restregando en la cara, repitiendo al oído las cosas que hemos hecho mal. Por supuesto, el propósito del enemigo al repetirnos los pecados pasados y al restregarnos en la cara nuestros errores, es que nosotros nos sintamos sin derechos y sin fuerza. Que perdamos la capacidad de confiar en aquel que nos ha amado tanto. Una historia triste que uno se encuentra en la Biblia es la de este hombre llamado Judas Iscariote. La Biblia nos dice que Judas Iscariote realmente aterrorizado, abrumado por su culpa, fue donde los sumos sacerdotes les dijo, he entregado a la muerte a un inocente. Ellos le respondieron a nosotros, ¿qué nos importa? Y entonces él arrojó las monedas que había recibido como precio por la sangre de Cristo, arrojó las monedas y la Biblia dice, tristemente, fue y se ahorcó. Ese acto de desesperación es el resultado que precisamente el enemigo quiere. Es decir, que nosotros estemos abrumados, aplastados por la culpa y que así, sobrecargados por nuestro pasado, nos neguemos la posibilidad de un futuro. Eso es lo que quiere el enemigo malo. Y eso es lo que nosotros hemos de vencer, porque el complejo de culpa, esa especie de carga que doblega el ánimo y que nos llena de tristeza y que nos prepara para la derrota, eso no viene de Dios. Eso no es de Dios. Y debemos tenerlo muy claro, eso no es de Dios. Fíjate que en esto hay que tener mucho cuidado porque hay extremos. Hay el extremo de la persona cínica. ¿El cinismo qué es? El cinismo es la indiferencia o incluso la actitud de arrogancia frente al mal cometido. El cinismo es arrogancia frente al pecado. Sí, lo hice. ¿Y qué? Ese es el cínico. El cínico es aquel que se enorgullece o por lo menos tiene una actitud de absoluta indiferencia frente a su propia responsabilidad. Es algo muy serio. El cinismo es una cosa detestable y seria. Pero en el otro extremo del cinismo está la desesperación fruto del complejo de culpa, fruto de sentirse abrumado por el pasado. La vida cristiana detesta el cinismo, pero la vida cristiana tiene que detestar también y detesta ese complejo de culpa. Precisamente en muchas de sus predicaciones, el Papa Francisco ha insistido en la necesidad de volvernos con absoluta confianza hacia Dios, absoluta confianza. Y en sus propias palabras nos ha dicho cosas como estas. No importa lo que hayas sucedido, no importa cuál sea tu pasado, no importa cuál sea tu pecado, siempre, siempre, siempre puedes volverte hacia Dios. Esa es precisamente la expresión de su misericordia. O sea que ya ahí tenemos la respuesta principal para vencer las cadenas del complejo de culpa. Las cadenas de la culpa se rompen cuando descubrimos al Dios compasivo. La lectura meditada, la oración que hagamos, por ejemplo, con esa famosa parábola del hijo pródigo, capítulo 15 de San Lucas. La meditación que hagamos sobre ese buen pastor que busca la oveja perdida. La meditación que hagamos sobre el destino de personas que parecían casos perdidos, pero que Dios recuperó. Eso tiene que darnos esperanza. Miremos, por ejemplo, el caso de una adúltera que fue pillada precisamente en el momento mismo del adulterio. ¿Qué le esperaba a ella? Nada, solamente la condena y una lluvia de piedras que debían extinguir su vida. Para lo único que iba a servir ella, era como ejemplo negativo de lo que nunca se debe hacer. Es decir, no le quedaba sino la sentencia de muerte. No había más para ella. Y sin embargo, y sin embargo, llega Cristo y Cristo abre una puerta de esperanza para esta mujer. Eso tiene que decirnos algo. Eso tiene que mover nuestro corazón a la confianza. Quizás hemos sido como esa mujer. Quizás hemos cometido faltas como esas o peores. Podemos confiar en Cristo. Podemos acercarnos a Él. Ahora bien, la misericordia que ofrece Cristo no es una misericordia barata. Misericordia barata significa la que deja a la persona donde está. Hay una frase que últimamente se ha convertido en compañera mía en esta labor misionera. Esa frase es Cristo me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. para quienes están tomando apuntes que son cinco personas, creo, en este lugar, unas cinco o seis personas, tal vez, más alguno que en este momento está que busca el esfero donde fue que dejé para apuntar. Para las personas que están tomando sus apuntes, pero para que todos recordemos, Cristo me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Entonces, la misericordia de Cristo no es únicamente una palmadita en la espalda. La misericordia de Cristo no es cómplice de una actitud cínica. Cristo no le dijo a la adúltera, ¡Ah, con qué pillada, no, pillada! No, Cristo no juega con eso. Cristo sostiene la gravedad del pecado y la gravedad de la condición del pecador. Y por eso, fíjate lo que le dice a la mujer, ¡Vete y no peques más! ¡No peques más! Hay otro ejemplo, la Biblia está llena de ejemplos hermosos de cómo Cristo siempre le abre una oportunidad, incluso al que parecía perdido. En la época de nuestro Señor, había gente que colaboraba con el imperio pagano e invasor, el imperio romano. La gente que colaboraba se llamaban los publicanos. ¿Qué hacían los publicanos? Eran los cobradores de impuestos, eran los que recogían la platica para dársela al invasor, para dársela al imperio romano. Te puedes imaginar el odio que la gente les tenía, pero te puedes imaginar también cómo esta gente se endurecía, se descaraba, le salía callo en el corazón y desde esa dureza oprimían especialmente a los más pobres. El sistema de cobro de impuestos que tenían los romanos favorecía esa clase de excesos, porque para los romanos la manera de cobrar impuestos era le asignaban a una determinada ciudad o región una cuota y el publicano, el cobrador de impuestos, tenía que darle al imperio romano esa cuota, pero de ahí en adelante todo lo que tú recojas queda para ti. Y por eso se les abrían las agallas de la codicia y por eso caían con especial crueldad, con especial rapacidad sobre los bienes de las viudas y de los huérfanos, es decir, de los que tienen menos posibilidades de defenderse. La gente los odiaba, los publicanos, los veía como la encarnación de la basura más repugnante del pueblo de Dios. Sin embargo, encontramos que Cristo llama sorpresivamente a un publicano, a un cobrador de impuestos, un hombre llamado Mateo. Vemos que Cristo busca hospedarse en la casa de otro publicano llamado Saqueo. En ambos casos hay que destacar la misericordia de Cristo no es misericordia barata. ¿Qué pasó con Mateo? Mateo fue transformado completamente y de servir a un imperio de esta tierra se convirtió en el gran evangelista del reino de los cielos. Por eso tenemos al evangelista San Mateo. Fue transformado por Jesucristo. Lo mismo con Saqueo. Saqueo recibió a Cristo en su casa y la digamos la transformación que él tuvo fue completa porque vemos que Saqueo le dice a Cristo mira voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si a alguien le he defraudado algo le voy a devolver cuatro veces. O sea que Saqueo fue transformado completamente. Entonces estamos aprendiendo cómo es que Cristo hace su obra una obra maravillosa una obra de misericordia y esa es la respuesta frente al complejo de culpa. Cuando sintamos que nuestras culpas nos abruman lo que tenemos que hacer es acudir a la fuente de la misericordia. No caigamos en auto justificaciones no caigamos en dar explicaciones que nadie va a creer no caigamos en el cinismo volvamos a la fuente de la misericordia volvamos a la sangre bendita de Cristo. Cuando yo empezaba en la renovación carismática hace ya bastantes años eso fue el siglo pasado había un canto que con frecuencia repetíamos y en el libro del Apocalipsis se muestra al número de los elegidos como gente que tiene blancas y resplandecientes vestiduras y he aquí que una voz del cielo explica por qué tienen esas vestiduras blancas es decir por qué ahora la transfiguración ya no es el privilegio de uno solo sino que todos están transfigurados ¿cómo ha sucedido eso? una voz del cielo lo explica estos son los que han lavado sus vestiduras en la sangre del cordero sangre que es roja y que sin embargo da la gloria sangre que es escarlata y que sin embargo limpia y da resplandor entonces este tiene que ser un día para que acudamos a esa sangre preciosa de Cristo mi amiga decía en la Catalina murió invocando la sangre de Cristo esas fueron sus últimas palabras sangre 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 de Cristo y hemos nosotros de poner nuestra confianza en esa sangre dile no al cinismo eso de estarse uno considerando orgullo orgulloso hoy hay tantas marchas del orgullo incluso por ahí un hashtag es decir una etiqueta de esas de Twitter salió hace unos meses el orgullo de haber abortado eso lo decían en inglés proud of abortion una cosa así parecida se llamaba y ahí salían señoras algunas mujeres más jóvenes menos jóvenes dando testimonio estoy orgullosa del aborto que me hice mire eso es cinismo llevado a su última potencia cinismo no orgullo del pecado no marchas de orgullo no no eso no es ese no es el camino el cinismo no es el camino el camino es reconocer que todos somos necesitados ah entonces que quiere usted que yo me hunda en mi culpa y que me llene de depresión y que me abrume la carga del aborto que cometí tampoco y entre ambos extremos el uno un extremo se llama cinismo el otro extremo se llama desesperación entre esos dos extremos hay algo que se llama arrepentimiento y confianza en la misericordia para nosotros católicos hay una oportunidad magnífica en el sacramento de la confesión incluso psicológicamente hablando el poder expresar en palabras lo que ha sucedido en tu vida tiene un valor muy grande pero hay que reconocer que hay personas que a pesar de que se han confesado varias veces les cuesta trabajo sacudirse ese sentimiento de culpa por eso es necesario que lo que dice nuestra boca también lo viva nuestro corazón es necesario que depositemos en ese maravilloso torrente del amor misericordioso de Cristo depositemos nuestra vida entera lávame con tu sangre sana mis heridas vuelve hay que pedirle a Jesucristo que nos lave así lávame pasado hay muchas cosas señor que ya no puedo ya no puedo echar el reloj de para atrás ya no puedo ponerle las hojas que le arranque al calendario ya no las puedo volver a poner no puedo echar el tiempo para atrás lo sucedido sucedido está pero lo que si puedo hacer es confiar en tu misericordia humillarme ante ti pedirte renuévame y esa renovación que trae el señor es extraordinaria y marca una diferencia hay algo más que quiero decir sobre esto del complejo de culpa la sanación principal está indudablemente en acudir a la misericordia de Dios y si uno es católico lo lógico es hacer una buena confesión de lo que no se haya acusado si es que no se ha acusado eso es lo lógico y eso es lo fundamental pero hay algo que también ayuda muchísimo y es el compromiso en la lucha para que otros no cometan lo que yo he cometido así por ejemplo tengo un muy buen amigo en mi país es de las personas más comprometidas que yo conozco en la lucha por la defensa de la vida es decir es de estos que colaboran en las marchas por la vida todo lo que sea en contra de esa tendencia tan espantosa que hay de trivializar el aborto y de convertirlo en un hecho normal de la sociedad mi buen amigo es una persona que está comprometida en esa lucha este hombre porque llegó allá bueno la historia es triste él años atrás tuvo por ahí una relación su matrimonio iba muy mal él tuvo una relación y digamos que esa fue la justificación que él se dio en su momento yo no me entiendo con esta mujer que es mi esposa entonces yo tengo derecho a ser feliz y como tengo derecho a ser feliz busco la felicidad en otros brazos pero la cosa terminó en un embarazo que él no se esperaba él no quería asumir esa responsabilidad y realmente presionó a esa mujer para que abortara él se dio cuenta de que él era cómplice de ese aborto y durante años le estuvo abrumando esa culpa de haber causado aunque fuera de un modo indirecto pero él se reconoce causa de esa muerte además de confiar en la misericordia divina además de hacer una buena confesión además de confiar en la sangre de Cristo él tomó una resolución que es sumamente sana para él para su corazón para su historia y que es muy beneficiosa para la sociedad el hombre tomó la decisión de ser el campeón en la lucha en la defensa de la vida eso no va a resucitar al niño que murió eso no va a resucitar al bebé pero gracias gracias a este hombre decenas literalmente decenas yo no sé si ya centenares de bebés han podido nacer eso es bello eso es bello entonces cerramos este tema complejo de culpa ¿qué es? complejo de culpa es una especie de odio que la persona tiene hacia sí misma porque no logra perdonarse no logra sacar de su recuerdo algo que cometió el pasado le abruma de tal manera que casi le lleva a la desesperación y le cierra al futuro en el peor de los casos el complejo de culpa lleva incluso a la autodestrucción segundo el complejo de culpa no es lo que quiere Dios de nosotros pero Dios tampoco quiere que seamos unos cínicos y unos arrogantes entre el extremo del cinismo y el extremo de la desesperación hay un punto medio precioso que consiste en que arrepentimiento sincero con absoluta confianza en la divina misericordia eso es lo que nos viene proponiendo el Papa eso es lo que nos viene proponiendo el Evangelio y ese es el camino para nosotros tercer punto además de esa confianza absoluta de corazón en la sangre redentora de Cristo que para eso fue derramada y de lo cual hay tantísimos testimonios en el Evangelio además de eso ayuda sobremanera el compromiso voy a tomar una actitud de compromiso una actitud de lucha de combate hoy por hoy nuestra iglesia necesita recuperar en muchos frentes esa actitud de militancia militancia que significa que la capacidad de pelear por Dios pelear por su gloria pelear por sus intereses esa pelea no se la podemos dejar únicamente a los obispos y a los sacerdotes necesitamos médicos enfermeras abogados artistas científicos necesitamos profesores y académicos que sean capaces de defender los derechos de Dios en muchos frentes y eso es maravilloso yo he tenido la alegría de conocer por ejemplo grandes profesores de bioética que en un ambiente académico saben llenarse de argumentos para frenar a aquellos que quieren imponer su agenda de muerte en todas partes o sea que el papel de ustedes queridos laicos es indispensable y en ese sentido en vez de estar hundiéndonos en un complejo de culpas soy un desastre yo porque hice lo que hice yo nunca he debido a hacer eso hombre pon a trabajar ese capital ese capital de dolor que tal vez sientes conviértelo en fuerza para el combate así es como se logró siempre la independencia si miramos la historia de nuestros pueblos había gente que solamente se lamentaba oye pero mira todo lo que nos están haciendo pero mira como nos están hundiendo pero hubo unos cuantos que dijeron esto ya no es de lamentarse más esto es de combatir pues lo mismo pasa aquí no nos quedemos solamente lamentando ay mi pasado lo que yo hice lo que yo hice a ver levántese levántese y empiece a combatir y empiece a trabajar que muchas manos son necesarias muchas y usted puede hacer mucho hay muchos ambientes donde hoy a nosotros los sacerdotes no nos van a dejar decir una sola palabra porque ya tienen la excusa perfecta aquí estamos en una sociedad pluralista aquí tú no puedes entrar tú no nos vas a imponer tu religión especialmente los españoles son agresivos muchos de ellos son blasfemos entonces ellos fueron los que se inventaron ese lema ese lema maldito que es una manera de frenar toda la religión quitad vuestros rosarios de nuestros ovarios así agresivos robo insultante les fascina ser así la cantidad de españolas abortistas así como hay unos españoles que son unos héroes en la defensa de la vida entonces este padre este sacerdote que les está hablando vaya donde vaya le cuesta mucho trabajo que lo oigan porque no quieren oír argumentos simplemente porque salen de la boca de un sacerdote pero si tú eres un académico si tú eres un profesional si tú eres un compañero entre compañeros de trabajo a ti si te van a oír entonces respuesta final el señor sana el señor libera de esos complejos de culpa y el señor nos dice levántate y anda anda ponte en la tarea que pasa que no funciona necesito tu colaboración cada uno piensa cada uno piensa en donde puede ser su tarea en donde puede ser a veces con autoridad por ejemplo como lo hace un médico como lo hace un académico pero a veces simplemente con tus compañeros de trabajo simplemente con tus compañeros una cosa que a mi me aterra y lo he dicho varias veces es descubrir como muchas personas han llegado a las peores decisiones de su vida porque una amiga me recomendó la mayor parte de los casos de aborto que yo he confesado que yo he oído en confesión quiero decir le dice uno a la persona usted como llegó a eso una amiga me aconsejó una amiga me llevó entonces yo digo si una amiga llamada amiga porque eso no es ser amiga eso es ser enemiga le va a destruir el corazón a la otra para el resto de la vida si una amiga entre comillas puede hacer tanto daño pues una amiga verdadera puede hacer mucho bien o sea que tú no solamente por el oficio que tengas por el cargo que tengas o por los estudios que tengas puedes hacer mucho sino que tú por el solo hecho de tener amigos y de tener amigas de tener vecinos y de tener entrada a donde yo no tengo entrada ahí tú puedes hacer maravillas bueno ahí dejamos el tema del complejo de culpa recuerden que después vamos a hacer oración para nosotros es muy importante la oración porque va a ser el momento en el que tú le vas a entregar al señor si acaso está sufriendo de ese tipo de complejo pasemos entonces a la tercera prisión llevamos dos la primera fue el resentimiento la segunda es el complejo de culpa la tercera es el prejuicio bueno alguien dirá oye pero si es tan grave el asunto del prejuicio como para dedicarle pues una sección especial en nuestra reunión te voy a contar porque el prejuicio es tan importante porque pocas cosas cierran tanto la comunicación como el prejuicio se lo voy a plantear de esta manera le voy a dar unos dos o tres ejemplos y usted inmediatamente se va a dar cuenta de como este tema del prejuicio realmente es una prisión de la mente pensemos en un matrimonio en ese matrimonio pues resulta que la mujer es un poco más expresiva suelen serlo un poco más sensible suelen serlo podemos decir que el hombre es un poco más seco también suele suceder y un poco más práctico pero hay que tener mucho cuidado con estas palabras que estoy soltando porque resulta que puede pasar que este hombre se haga la idea de que mi esposa o sea ¿quién le pone cuidado a una mujer? es un manojo de nervios esas lloran por todo esas realmente todo lo quieren resolver a base de histeria de reclamos de llanto con esa manera de pensar ¿qué está haciendo ese hombre? está tapándose los oídos de modo que cuando ella habla lo único que él percibe es está blindado está tapado no oye nada porque él tiene la idea que ella ¿qué me va a decir? ¿qué me va a decir? otra vez el mismo llanto el mismo problema la misma queja la misma quejumbre ¿qué me va a decir? por eso le decía a un hombre a un amigo ¿sabes que llevo tres semanas sin hablarle a mi esposa? che ¿y por qué? bueno no quiero interrumpirla eso nada nada no aplauden si aplauden me sale caro entonces esos son los prejuicios los prejuicios son maneras de no oír los prejuicios son maneras de anular a las otras personas es una mujer lo que no se le pone cuidado la Biblia nos cuenta cosas así si la Biblia nos cuenta ¿dónde lo cuenta? la Biblia lo cuenta por ejemplo con la resurrección acuérdate que María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro y cuando volvieron diciendo hemos visto al Señor nos hemos encontrado con Él está vivo ¿qué dijeron los inteligentísimos varones? mira a estas histéricas mira quien sabe que desayunaron hoy no durmieron bien tienen visiones a esas no les pongamos cuidado ¿ves? ese es el prejuicio el prejuicio hace que se rompa la comunicación por ejemplo con esa persona tan importante en tu vida que se llama tu mujer porque tú ya no la oyes es posible que ella tenga también sus propios prejuicios por ejemplo con respecto al esposo quizás piensa que a Él lo único que le interesa a Él lo único que le importa es su negocio a Él sólo le importa su trabajo Él todo lo mira por su trabajo entonces Él va a hacer alguna recomendación sobre el estudio por ejemplo de uno de los hijos y la mujer no le pone cuidado a lo que Él dice porque en el fondo dice en el fondo piensa Él dice eso porque Él está esperando que este sea el que va a heredar el trabajo entonces empezamos a hacer suposiciones y llega el momento en el que nuestras suposiciones reemplazan lo que la otra persona nos está diciendo y si eso pasa en la unión de dos personas que tuvieron un noviazgo que se aman que duermen juntas que se besan que se ven todos los días si entre dos personas así llega a pasar eso imagínate lo que puede pasar en la sociedad en la sociedad estamos llenos de esa clase de barreras llenos de esa clase de barreras entonces el racismo que es el racismo es eso es exactamente eso durante mucho tiempo se estuvo difundiendo y difundiendo y repitiendo por ejemplo en Estados Unidos se estuvo repitiendo mira si es de raza negra no se puede tomar en serio ellos solamente saben tocar tambor bailar danzar emborracharse eso es lo único que ellos saben no saben mas que eso no sirven mas que para eso todavía hay algunos lugares por ejemplo en mi país donde sigue vigente la ecuación espantosa negro igual perezoso y ese es un prejuicio es posible que haya algunas personas que sean afrodescendientes y que sean perezosas pero fíjate el peligro de tener una etiqueta de esas eso hace que ya yo no atienda a la realidad de la persona que tengo al frente porque ya le impongo lo que tengo en mi cabeza si es negro tiene que ser perezoso y así hay una gran cantidad de etiquetas que vamos teniendo entonces si es de tal región ese tiene que ser un orgulloso si es de tal clase social con ese no se podrá hablar si ese es pobre ese tendrá que ser ladrón si ese es de no se donde ese no entiende nada mira con eso no te metas son brutos todos son brutos conociste a uno los conociste a todos eso es prejuicio entonces ¿por qué el prejuicio es una prisión? porque el prejuicio te encierra en las barreras te encierra en los barrotes de tus propios pensamientos pasados y te hace imposible reconocer lo que la otra persona está diciendo yo mismo en algunas ocasiones he tenido obviamente que pasar por esos prejuicios una cosa que yo recuerdo yo tengo muchos recuerdos muy hermosos muy lindos de Irlanda les repito donde estuve viviendo pero un recuerdo que no es bonito fue lo que me sucedió alguna vez en un centro comercial esto lo he comentado varias veces yo no iba con mi hábito yo iba vestido de paisano y eso me enseñó cosas porque claro la ropa que yo utilizo cuando no estoy con mi hábito realmente es ropa bastante modesta bastante sencilla es más bien como se visten los pobres sobre todo en un país como Irlanda entonces yo con mi piel así un poquito marroncita y yo con mi cabello que no es exactamente lacio ni rubio con estos ojos que no aclaran de ninguna manera con ese porte que no se sabe si es de africano de mediterráneo de latinoamericano entro yo a un lugar a una cierta cafetería de un centro comercial y que me tocó ver que todas las señoras muy elegantes de inmediato agarraban mejor su cartera miraban a ver de eso que están hablando las amigas si, si cuéntame cuéntame bien perdón un momento a ver donde se sentó ya ok esos son los prejuicios los prejuicios se hacen imposible la comunicación los prejuicios son imposiciones de la mente el problema de los prejuicios es que son como las setas como los hongos eso nace como solo es una cosa bárbara por todas partes estamos haciendo prejuicios mira muchas veces nosotros los adultos ya tenemos una gran cantidad de prejuicios hacia los jóvenes si es joven es ruidoso es irresponsable no piensa sino en él es corrupto debe ser medio alcohólico yo creo que ya probó droga quien sabe si tendrá sida tenemos una imagen tan terrible a veces de los jóvenes como respuesta los jóvenes también tienen sus prejuicios mira que vamos para un encuentro quien va a hablar un cura de que edad 50 no me sirve no me sirve tiene que ser aburrido lo que va a hacer es arregañarnos eso no tiene sentido no sabe nada de nada ya no nos entiende pero no lo has oído no importa no importa para que va a perder tiempo oyéndolo mientras oigo ese señor ya me perdió un poco de canciones que quería escuchar en este rato entonces esos son los prejuicios los prejuicios son barreras mentales que nos van separando nos van separando porque tú eres menor y yo soy mayor o lo contrario porque tú eres mujer y yo soy hombre o lo contrario porque tú eres de derecha y yo soy de izquierda o lo contrario y nos vamos separando y realmente las barreras de los prejuicios llega el momento en el que se convierten en fosas abismos que nos separan que nos distancian y llega el momento en el que ya lo que hay por ejemplo en la casa es una guerra una guerra pues no me voy a dejar de ti así grites así llores no me voy a dejar de ti pues yo tampoco me dejo de ti porque he estado estudiando karate entonces se vuelve todo un campo de batalla el prejuicio nos hace muchísimo daño pero lo más triste del prejuicio es que nos impide recibir la riqueza la enseñanza el tesoro que nos trae otra persona mira viene un gran conferencista viene un gran predicador él es norteamericano ah norteamericano imperialista tenía que ser esos yanquis imperialistas vienen aquí a robarse todo lo que han podido cuidado con ese señor porque ahora viene aquí y acaba con todo no lo has oído ah pero esos todos son así manada imperialistas bueno entonces les traemos un colombiano narcotraficante o guerrillero será quien sabe como será ese tipo esa gente es peligrosa eso nunca se sabe agarren bien eso porque eso no se sabe lo que van a hacer esos son los prejuicios según esos prejuicios todo argentino es orgulloso todo brasileño baila samba todo colombiano es narcotraficante todo gringo es imperialista y así sucesivamente y así convertimos al mundo en un lugar imposible para vivir que nos dice la Biblia será que la Biblia nos dice algo sobre los prejuicios con esa palabra no la vas a encontrar pero si miras el comportamiento de Cristo vas a descubrir hermosas respuestas sobre como Cristo vence los prejuicios Cristo nos enseña tres lecciones sobre los prejuicios que las trece personas que están tomando apuntes ya aumentó gracias Señor gracias la gente está tomando conciencia porque a mi me dijeron mira esos de Chajarí nunca toman apuntes a mi me dijeron yo venía con esa idea estos no toman apuntes no hay manera tres consejos tres consejos que da Cristo tres enseñanzas perdón que nos dan los evangelios sobre los prejuicios tres enseñanzas importantes la primera enseñanza es la siguiente Cristo vence los prejuicios con sus parábolas con sus parábolas porque el prejuicio finalmente es una asociación mental negro igual perezoso argentino igual arrogante colombiano igual narcotraficante narcotraficante igual colombiano son asociaciones mentales los prejuicios Cristo a través de sus parábolas rompe prejuicios porque rompe las asociaciones mentales ejemplo iba un hombre bajando de Jerusalén a Jericó y fue asaltado por unos ladrones pasaba luego por el camino un sacerdote sacerdote según la opinión pública establecida se supone que el sacerdote es el que tendrá cuidado a esa persona que nos dice Cristo el sacerdote dio un rodeo evitó al que había caído en el atraco y siguió derecho pasó luego un levita que es algo así como un sacerdocio de menor nivel pasó luego un levita que hizo el levita dio otro rodeo y evitó al que había sido herido quien fue quien fue el que si se fijó en el herido quien fue el samaritano y resulta que en la mentalidad de la época los verdaderos creyentes eran únicamente los judíos porque los samaritanos que se habían separado de los judíos en el siglo noveno antes de Cristo hace mucho tiempo tenían casi mil años de división los samaritanos se supone que ni siquiera creían en los profetas los samaritanos estaban excluidos del pueblo de Dios los samaritanos eran idólatras desde la manera de ver de los judíos y quien es el héroe en la historia de Cristo quien es el héroe quien es el samaritano eso es vencer el prejuicio eso es vencer el prejuicio cuando toda la gente en ese ambiente porque Cristo le está hablando obviamente a los que son herederos de esa ley judía aunque estuviera diciendo esto en Galilea él le está hablando a los que creen en la ley judía y los que creen en la ley judía se consideran verdaderos creyentes y los samaritanos son todos unos apóstatas y son todos unos condenados lo que hace falta no más no más no más es que se mueran para que terminen de irse al infierno pero ya ellos están condenados y quien es el héroe en la parábola de Cristo el samaritano el samaritano ese es ese es el que si respondió al querer de Dios entonces Cristo nos enseña a vencer prejuicios con sus parábolas porque en más de una parábola el héroe el protagonista el personaje destacado es exactamente la persona contraria a lo que tú te imaginarías vamos a dar otro ejemplo que es muy importante sobre esto de las parábolas dice nuestro Señor Jesucristo subieron dos hombres al templo a orar uno de ellos era un fariseo los fariseos de que tenían fama rezanderos gente de oración gente que se sabe los salmos gente que cargaba la ley de Moisés para todas partes se daban golpes de pecho en público utilizaban largas vestiduras eran la gente piadosa de la época pero subieron dos el uno era fariseo el otro era publicano y que significa publicano ya lo dijimos el que cobra impuestos para el imperio invasor es decir lo peor lo más asqueroso de los traidores de este mundo ese es el publicano y quien es el héroe el publicano porque el fariseo empezó a orar diciendo te doy gracias Señor porque yo ayuno dos veces por semana yo pago todos mis diezmos y no soy como ese publicano que está por allá atrás mientras que el publicano golpeándose el pecho decía Señor ten piedad de mí que soy un miserable pecador quien es el personaje destacado ahí el publicano así Cristo nos ayuda a vencer los prejuicios cuando Cristo pone en el centro de atención exactamente a la persona que yo no quisiera que quedara eso es muy fuerte eso es muy duro sobre todo porque estamos hablando de temas que eran rojo vivo que eran candentes en la época yo mismo me siento cobarde para dar ejemplos actualizados porque los ejemplos actualizados incluyen que tú te hagas la pregunta de qué tipo de nación qué tipo de raza o qué tipo de pueblo ha marcado con heridas por ejemplo a tu propia nación y eso es muy terrible imagínate que las guerras de independencia por ejemplo sucedieron en el caso nuestro en Colombia pues nosotros quedamos desconectados del imperio español con la batalla llamada de Boyacá 7 de agosto de 1819 imagínate Cristo predicando en lo que en esa época se llamó la Gran Colombia predicando en 1825 por ejemplo cuando están tan frescas las heridas de todo lo que hizo el pacificador Pablo Morillo de todo lo que hizo Barreiro el general de los españoles cuando las heridas están así Cristo predica en lo que hoy es Colombia y dice les voy a contar una parábola resulta que había un hombre al que nadie ayudaba y ningún colombiano sirvió para nada el único que lo ayudó fue un español y eso suena como una patada porque yo quisiera que el español quedara mal porque mi prejuicio es que todos los españoles son unos desgraciados opresores pero Cristo pone como protagonista Cristo pone como héroe Cristo pone en primer plano a ese que yo no quisiera y de esa manera que está haciendo Cristo venciendo prejuicios ese es el primer punto son tres segundo punto Cristo a través de sus acciones lo primero era a través de sus parábolas o sea enseñanza segundo punto Cristo a través de sus acciones rebate y contradice nuestra manera de pensar y los ejemplos aquí son todavía más numerosos para mi uno de los más impactantes es el de ese hombre que era un centurión romano 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 significa invasor arrogante idólatra y este tenía un criado que estaba postrado en cama y sufría mucho y le dice este romano le manda con un mensajero el siguiente recado Jesús tengo un criado en casa que sufre mucho le manda decir eso y Cristo que está rodeado de judíos mira lo que dice voy yo a curarlo que que o sea va a ir a curarle va a hacerle un favor al romano o sea al invasor o sea los que nos tienen así fíjate como Cristo contradice lo que uno pensaría pero el centurión mandó otra razón no es necesario que vengas yo mismo estoy bajo disciplina y si yo le digo a uno de mis soldados ve él va y si le digo ven él viene basta con que lo digas de palabra y mi criado quedará sano y entonces viene la segunda intervención de Cristo ante la gente que estaba ahí y quienes eran los que estaban ahí todos de religión judía es aquí lo que dice Cristo mirando a la gente os aseguro os aseguro que en Israel no he encontrado tanta fe yo te digo una cosa si Cristo y que me perdone mi Señor si estoy hablando de un modo demasiado fuerte si Cristo les hubiera escupido la cara no les hubiera ardido tanto fíjate lo que está diciendo tiene más fe ese centurión romano que ustedes que se creen buenos uy demasiado demasiado eso hablar así atreverse a hablar así ese es Cristo que está diciendo Cristo que ese que tú desprecias ese que tú consideras indigno ese que tú crees que no puede dar nada a veces es el que da el ejemplo en otra ocasión Cristo le suelta esta frasecita os aseguro que las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos si eso no es una bofetada yo no sé que es una bofetada o sea que Cristo nos obliga a romper nuestros esquemas a romper nuestros prejuicios en la época de Cristo en que los niños no hablaban tan duro como ahora pero de todas maneras hablaban mucho prácticamente eran niños que nunca se callaban en esa época los niños eran vistos prácticamente como un estorbo y mira la actitud de Cristo llama a uno de esos niños lo abraza lo abraza y dice si no os hacéis como niños como este niño y lo abraza no podéis entrar al reino de los cielos a quien le encomienda Cristo en primer lugar que de testimonio de la resurrección a una mujer el testimonio de una mujer no valía en esa época la idea que tenían los judíos de esa época era que dos mujeres eran iguales a un hombre o sea que para creer que una mujer si había visto algo tenía que haber por lo menos otra mujer que hubiera visto lo mismo dos mujeres equivalían a un hombre la ley de Moisés decía que para que una acusación se sostuviera tenían que decirle a dos testigos pero si los testigos eran mujeres tenían que ser por lo menos cuatro mujeres así se trataba la mujer en esa época a quien le encomienda Cristo el mensaje de la resurrección a una mujer así Cristo revienta nuestros prejuicios precisamente y este es un tema lateral precisamente el hecho de que Cristo obrara con tantísima libertad reventando esquemas sociales es lo que demuestra que Cristo efectivamente quiso por razones profundas que sólo conoce de fondo su corazón Cristo quiso que el ministerio sacerdotal estuviera reservado a los varones ¿de qué está hablando padre? pues muy sencillo hay gente que dice no es que Cristo estaba condicionado por su cultura y por razón del condicionamiento cultural sólo eligió hombres pamplinas a Cristo le importaba un rábano los condicionamientos culturales Cristo rompió los condicionamientos culturales siempre que quiso Cristo hizo papilla los condicionamientos culturales a mí no me vengas a decir que Cristo estaba con condicionamientos culturales ay por Dios si hay alguien libre en esta tierra se llama Jesucristo Cristo no tenía esa clase de condicionamientos y este es un argumento teológico muy importante para un tema que no es el tema de hoy si ese Cristo tan absolutamente libre que reventó las convenciones y condicionamientos culturales incluso la interpretación estándar de la ley la rompió por ejemplo con eso de si se trabaja o no se trabaja el sábado literalmente estaba prohibido que una persona llevara una camilla el sábado porque eso era trabajo pero Cristo le dijo por lo menos a dos paralíticos agarra tu camilla y camina porque para Cristo era más importante que se diera el testimonio y se le diera gloria a Dios que a una interpretación literalista de la ley de Moisés entonces a mi no me vengan a decir que Cristo estaba con condicionamientos culturales porque Cristo siempre que quiso reventó la interpretación estándar de la ley reventó los condicionamientos culturales reventó las costumbres admitidas costumbres admitidas ay de eso tendría yo tanto que contar entre las costumbres admitidas que todavía siguen vigentes veinte siglos después es que los hombres y las mujeres jamás 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 se tocan en público en el Medio Oriente eso sigue vigente todavía sigue vigente cuando ustedes vayan si reúnen esa plata y quieren darse ese paseo cuando ustedes vayan a Dubái país donde yo no he ido iré cuando me invite un grupo de oración en Dubái cuando ustedes vayan a Dubái si ustedes van con su pareja su novia su novio su esposa eviten besar a su propia esposa en público los pueden meter en la cárcel por besar a la propia esposa en público esa es la mentalidad del Oriente y Jesucristo según nos cuenta la Biblia le permitió a una mujer que lo abrazara que le besara los pies zona bastante erótica en la mentalidad semita Cristo le permite a una mujer que lo abrace que le bese los pies que derrame su llanto sobre esos pies y que utilice su cabello señal excelsa de feminidad para secar los pies a mi no me vengan a decir de por Dios no me digan que Cristo estaba condicionado es demasiado absurdo si hay alguien que está libre de todo condicionamiento es él y esto es muy importante para nuestro tema de la libertad de los prejuicios y es muy importante para entender que lo que él no quiso cambiar fue porque no lo quiso cambiar por ejemplo no cambió los mandamientos cuando se acercó ese joven y le dijo que tengo que hacer para alcanzar vida eterna a respuesta de Cristo cumple los mandamientos Cristo era demasiado libre a mi me parece que Cristo es el único hombre verdaderamente libre que ha tenido este planeta tierra Cristo es el verdaderamente libre y Cristo le dijo a ese muchacho empieza por cumplir los mandamientos entonces a mi no me vengan a decir que los mandamientos están superados y que ya no hay que enseñar los mandamientos porque ahora estamos en el otro mandamiento el mandamiento del amor no anula los otros mandamientos son temas que hay que profundizar que hay que explicar más despacio pero es para que entendamos que fue lo que Cristo abolió y que fue lo que Cristo no abolió y si Cristo el hombre verdaderamente libre y si Cristo el hombre que verdaderamente libera quiso en su sabiduría quiso Cristo que sus discípulos a los que dio autoridad para que fueran columnas de la iglesia fueran todos varones quiere decir que nosotros como iglesia tenemos que respetar ese querer ese querer de Cristo por eso dijo el Papa Juan Pablo segundo miren la iglesia no está autorizada para ordenar otras personas que no sean hombres que quiere decir eso que la mujer tiene su propia vocación que la mujer tiene su propio camino que eso no es políticamente correcto y que hay gente que cuando vean este video me van a poner no me gusta no me gusta no me gusta porque esa es el arma de la gente todos los días recibo insultos en internet no estoy exagerando todos los días todos los días pero es que el deber mío no es gustar el deber mío es predicar y predicar hasta donde me permite la santa iglesia ese que es el depósito de la fe eso es lo que yo quiero predicar entonces terminemos el tema del prejuicio hemos visto que Cristo elimina prejuicios con sus parábolas porque a menudo pone como protagonista al que yo no quisiera Cristo elimina prejuicios a base de su comportamiento porque le da un papel de relevancia a aquellos que yo no quisiera pero nos falta el tercer elemento nos dice el apóstol San Pablo por ejemplo en el capítulo segundo de la carta a los Efesios nos dice Cristo ha derivado el muro te acuerdas que dijimos que los prejuicios eran como muros muros que levantamos y como detuvió Cristo el muro pues con su pasión con su cruz y que fue lo que nos enseñó la pasión que fue lo que nos enseñó la cruz de Cristo mira la cruz de Cristo lo que nos ha enseñado es algo muy sencillo que todos necesitamos del perdón que todos necesitamos de ese amor cuando nosotros cuando nosotros verdaderamente descubrimos que somos necesitados cuando nosotros en verdad descubrimos que somos pecadores entonces esas diferencias como que tú eres de tal raza como que tú eres de tal clase social eso pasa a otro punto eso pasa a otro punto ya lo más importante no es eso no es lo más importante eso no significa que Cristo esté predicando una especie de igualitarismo el igualitarismo es la ideología filosófica y política que quiere asignar exactamente y matemáticamente los mismos derechos y los mismos deberes a todos eso se llama igualitarismo Cristo no es un igualitarista la desaparición esta es la última idea de esta enseñanza la desaparición del prejuicio no es la entronización del igualitarismo le repito esa frase para aquellos a ver hago cuentas hago cuentas hago cuentas 12 uno se durmió 12 que están tomando apuntes entonces le repito esa frase la desaparición de los prejuicios no es la entronización del igualitarismo ¿por qué? porque según nos dice la Biblia la diferencia la ama Dios también es decir por ejemplo la diferencia entre hombre y mujer es algo querido por Dios la diferencia la diferencia entre padres e hijos es algo querido por Dios vamos a suponer una familia en la que hay papá mamá y tres hijos los tres hijos tienen cinco años siete años y diez años son niños pequeños por aquí como que dicen gurisitos entonces los gurisitos cuando se hace una encuesta se hace una encuesta en la casa bueno ¿qué vamos a cenar hoy? y entonces los gurisitos los niños dicen pizza el otro que dice pizza y el otro que dice pizza bueno entonces hoy vamos a complacer a los niños vamos a cenar pizza llega el almuerzo del día siguiente bueno ¿qué vamos a almorzar hoy? pizza dice uno pizza dice el segundo pizza dice el chiquito que no sabe ni pronunciar como son mayoría porque son tres hijos y dos papás entonces otra vez pizza llega la cena bueno y para la cena sometamos a votación ya el chiquito ya sabe cómo es el juego pizza papá con ese régimen esa familia fue sepultada hace tres meses pero todo pero todo sucedió según estándares de estricta democracia el primero que murió fue el papá por una crisis por una crisis brutal de colesterol murió víctima de los hijos pizza claro el día que enterraban al papá la mamá dijo y hoy ¿qué comemos hijos? y ellos llorando dijeron pizza pizza entonces la desaparición del prejuicio no es la entronización del igualitarismo porque las diferencias queridas por Dios por los dones de naturaleza de redención o de espíritu esos dones no desaparecen no desaparecen por ejemplo es don propio de la naturaleza don propio de la naturaleza que los papás han de tener autoridad sobre los hijos porque si esos papás estaban esperando que el hijito chiquito dijera yo quiero sopa de verduras seguramente el niño no va a decir eso ¿ves? entonces hay dones de naturaleza hay dones de redención y hay dones de santificación y el mensaje completo es Dios vence los prejuicios pero Dios no se contradice anulando los dones de naturaleza de redención y de santificación de manera que nadie debe pensar que la desaparición del prejuicio significa que todo da lo mismo porque una deformación del cristianismo es esa convertir la igualdad en la dignidad como igualitarismo en la sociedad trampa así no es ¿por qué el igualitarismo es contrario a la fe cristiana? porque el igualitarismo supone la supresión de los dones de naturaleza los dones de redención y los dones de santificación un don de redención por ejemplo ¿cuál es? el bautismo el bautismo no da lo mismo ser bautizado que no ser bautizado don de naturaleza ¿qué es? no es lo mismo ser mujer que ser hombre la mujer tendrá dones especiales propios de su ser femenino Dios las bendiga los hombres tienen tenemos dones particulares de nuestra masculinidad no se anulan los dones de naturaleza dones de santificación ¿cuáles son? los propios de los sacramentos como el orden sacerdotal y los propios de los carismas que cada uno recibe carismas jerárquicos o carismas para edificación de la comunidad de otra manera según dice la constitución Lumen Gentium de modo tal que la supresión de los prejuicios no es igualitarismo porque hay algunos que han querido darle una especie de sabor cristiano al igualitarismo hay algunos que dicen al fin y al cabo la Biblia habla de amor para todos la Biblia habla de que todos somos iguales entonces no importa si yo soy hombre si soy mujer si soy legal si soy ilegal si soy rico si soy pobre no un momentico la cosa no es así las diferencias tienen también su papel en el plan de Dios lo que pasa es que no son diferencias para construir muros sino diferencias para construir ese plan que el Señor tiene plan según el cual se cumple lo que dijo el apóstol San Pedro que cada uno se ponga al servicio de los demás con lo que ha recibido entonces el varón ha de ponerse al servicio de la esposa y de los hijos con los dones propios de su masculinidad el sacerdote tiene que ponerse al servicio de la comunidad con los dones carismáticos y de unción que ha recibido el problema es que a veces el sacerdote utiliza su sacerdocio de una manera de explotación lleno de arrogancia pero el problema no está en el sacerdocio está en el sacerdote cuando peca el problema no es que la mujer tenga tales o cuales dones el problema está en si los usamos bien o los usamos mal resumiendo ¿qué es un prejuicio? prejuicio es la actitud por la cual yo prefiero mi pensamiento a la realidad mi pensamiento dice que todo colombiano es narcotraficante que todo brasilero solo sirve para bailar samba eso dice mi pensamiento como mi pensamiento dice eso entonces yo impongo mi pensamiento sobre la realidad ese es el prejuicio el prejuicio causa un daño enorme porque el prejuicio nos distancia el prejuicio crea fosas y después crea una lucha de todos contra todos ¿cómo vence Cristo al prejuicio? número uno vence al prejuicio con sus parábolas porque a menudo pone como protagonista al que yo no quisiera pero ahí lo pone Cristo vence el prejuicio con sus actitudes porque muestra precisamente con las elecciones que hace Cristo muestra que su amor es para todos y nos muestra lo que no quisiéramos ver especialmente de los grupos que eran más segregados en su época tercero Cristo vence el prejuicio porque nos muestra que todos estamos necesitados de redención después de explicar lo de Cristo lo último que dijimos fue que el prejuicio no significa la desaparición del prejuicio no es la entronización del igualitarismo porque el igualitarismo niega los dones de naturaleza de redención y de santificación que son propios del obrar de Dios así que la victoria sobre el prejuicio no es que yo anule las diferencias sino que las diferencias no nos dividen sino que nos complementan y lo que tú puedes construir desde tus dones como laico como mujer como extranjero como de otra raza lo que tú puedes construir yo seguramente no lo puedo construir nos complementamos y así servimos al Señor con alegría gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo vamos a hacer un momento de oración que importante volvernos hacia Dios que importante poner nuestra confianza en Él hemos hablado de vencer dos cosas complejo de culpa y prejuicios vamos a hacer un momento de oración por esa intención hay personas que tal vez arrastran cosas de su pasado que este sea el día en que tú le entregas al Señor todo eso de tu pasado si ves que tienes que confesar algo que no has confesado pues ya buscarás la oportunidad en los próximos días apenas puedas pero lo que te quiero decir es ya no lo cargues más ya no cargues más tal vez te sientes culpable por muchas cosas tal vez te han culpabilizado otras personas o tú mismo por cosas que sucedieron cuando ha habido accidentes siempre hay esa tentación ay si yo hubiera hecho esto si yo hubiera si yo no me hubiera ido si yo hubiera no entres en el juego del hubiera no entres el juego del hubiera es una tortura mental se los digo porque mi familia perdimos a mi sobrino el que sufría de autismo y durante muchas semanas durante terribles meses muchos se preguntaron yo no estaba en ese país eso fue en Estados Unidos pero la hermanita el papá la mamá se preguntaban si yo hubiera hecho esto si yo no hubiera hecho esto si yo le hubiera dicho si yo no hubiera no entremos en ese juego no entremos en eso la vida fue como fue y así le entregamos a Dios entregale al Señor todo como ha sucedido Jesús yo te presento mi vida presenta eso al Señor así como ha sucedido con dolores con preocupaciones con decepciones pero así te presento mi vida Señor Señor y quiero que tú derrames el bálsamo de tu divino Espíritu sobre esta asamblea ya no voy a cargar más eso Señor ya está en tu presencia ahí te lo dejo Señor te amo te amo Jesús te acepto como Señor de mi vida y recibo el bien precioso de ese bálsamo espiritual que tú me concedes gracias 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 Señor gracias gracias Señor gracias Señor gracias sabes que esa palabra es tan bonita porque es la palabra que completa el proceso de la entrega quizás te animas a decirla gracias gracias entregale al Señor y lo que le entregas que ya es suyo ya le puedes decir gracias gracias hay muchas cosas que no entiendo muchas pero desde ya te digo gracias gracias Señor aquí estoy Señor aquí estoy en tu presencia aquí estoy con todo lo que soy aquí estoy con todas con todas mis preguntas y con todas mis heridas pero aquí estoy para decirte gracias gracias amado Señor gracias bendito Dios gracias gracias